¿Qué es la belleza de los 50 más bellos? Bueno, estar de los 50 más bellos para mí siempre es un gusto muy grande porque de entrada creo que la belleza es subjetiva y creo que todos somos bellos y todos tenemos algo que compartir, algo que decir no solamente es la apariencia física Bueno, no tengo mucho tiempo para el ocio a veces me gustaría que mi idea tuviera más horas para poder dedicarle al ocio un tiempo determinado de realmente no tener que pensar en algo en específico o hacer algo en específico, tener un compromiso, una responsabilidad Soy pecadora, me declaro oficialmente pecadora entonces que no perdone como tal la mentira y la traición y no son pecados y deberían de serlos yo creo porque eso es deslealtad la ira pero quien diga que no ha tenido un momento de ira en su vida miente entonces pues todos somos pecadores y todos tenemos esas partes y esas debilidades y al final también son lo que equilibra nuestra parte de luz o nuestra parte de estar conectados con nosotros mismos y por eso yo creo que en realidad lo que no puedo perdonar es la mentira no la tolero, no puedo con ella, no puedo porque a mí no me gusta mentir y no me gusta que me mientan entonces si eso cabe dentro de alguno de esos pecados lo acomodamos y si no inventémoslo como un octavo porque eso es lo que si no puedo perdonar la traición y la mentira no, no cabe gracias a todos los pecados lo acomodamos